Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo de los weekly study vlogs Como podéis ver si me he alisado el pelo, aún sigo viéndome muy rara porque para mí me lo hice ayer, para vosotros habrá pasado unos días También podéis ver que llevo el mismo jersey, esto me da mucha rabia lo de repetir ropa pero es que no sé, me gusta mucho, es muy calentito y estoy muy cómoda con este jersey Así que bueno, estoy grabando, hoy es miércoles 25, el lunes, o sea para mí hace dos días, para vosotros hace más días, os grabé la primera review de prácticas Y ahora justo me estaba leyendo vuestros comentarios porque os pregunté si preferíais ver los vídeos, rollo que poco a poco en el weekly os fuera enseñado cómo iba avanzando las prácticas O si preferíais hacer la review, muchísimos de vosotros me habéis dicho que os gusta el compacto, rollo un vídeo para las prácticas Entonces, como también ha habido gente que me ha comentado que podría ser interesante ver el proceso en los weeklys y gente que me ha dicho las dos opciones Pues creo que voy a ir haciendo un poco de mix-mix, entonces quizás lo que puedo hacer es iros explicando lo que tengo que hacer y comentaros un poco las prácticas Y así eso, los resultados finales, enseñarlos en la review Que por cierto, estoy pensando que de cara a los próximos vídeos de la review quizás lo que hago es grabarlos directamente a la pantalla Porque a la hora de editar me dio mucha rabia porque se veía fatal por el tema luz y se veían las rayitas de la pantalla Así que eso lo voy a mejorar y sí, hoy llevo café Mi taza de el Cookie Monster, el café ya está bastante frío pero hoy lo necesitaba Pues bueno, como os comentaba, ahora me voy a poner a hacer faena, son las 9 y media de la mañana Primero de todo he respuesto a unos mails del trabajo, he acabado unos papeles del trabajo He editado un vídeo, lo he dejado subiendo y ahora pues ya me pongo a hacer faena Últimamente hago esto porque como el internet me va tan mal y odio no subir los vídeos a tiempo Lo que hago es editar a primera hora de la mañana, dejo el vídeo subiendo mientras estoy aquí un día que tengo que estar aquí trabajando toda la mañana Y eso, y se sube cuando quiere subirse, es un rollo, en serio Estoy muy frustrada con el internet, pero lo que hay No se puede tener todo, no puedes tener fibra en el pueblo tranquilo Pero bueno, volvamos al tema de la uni Os voy a comentar un poco, dejadme que recoja un poco el escritorio que estaba ahora cuadrando vídeos Estoy pensando vídeos para el Christmas Hack, por cierto ya que estoy Para los nuevos y que no sepáis lo que es, el Christmas Hack es que durante el mes de diciembre subo un vídeo cada día Es una completa locura, me vuelvo loca para organizarlo todo, pero me encanta y me lo paso genial Entonces ya os lo explicaré más adelante y tal, pero este año voy a dividir el Christmas Hack en los dos canales Por lo tanto tendremos un vídeo cada día, pero será combinado Tendréis vídeos aquí en el canal principal y vídeos en el canal de vlogs porque voy a hacer vlog más Porque sé que os gustó mucho y a mí también me encantó hacerlo, así que tendremos vlog más Tendremos Christmas Hack al completo, 31 vídeos durante todo diciembre y va a ser una completa locura Entonces yo ya quiero preguntaros que qué vídeos queréis ver en el Christmas Hack Si queréis que mantenga la temática normal del canal, rollo que vaya subiendo los favoritos Vídeos de estudios, lo que voy haciendo así intercalando temáticas O si queréis ver alguna cosa, te estoy liando a amigas para hacer tags, challenge, así que me podéis dejar abajo sugerencias de todo lo que os apetezca ver O si hay algún vídeo concreto navideño que os gustaría ver Madre mía, acabo de mirar el canal y este va a ser el cuarto año que hago el Christmas Hack Estoy como una regadera, eh Creo que el 2015 fue el único año que no conseguí subir al día los vídeos Porque estaba entonces haciendo multimedia y estaba con cuatro asignaturas y tenía programación Y me acuerdo que aquel Christmas Hack fue un infierno para mí, no me gustó nada Pero el del año pasado me encantó, así que el año pasado ya lo hicimos en esta casita Y este también Entonces vale, pues eso, que os dejo en las tarjetas la lista que tengo Donde tengo todos los vídeos de los Christmas Hack diferentes que he hecho cada año Y quería eso, que me dierais ideas para ir preparándolas Porque ahora durante el mes de noviembre es cuando empiezo a grabar Todas las cosas que puedo dejar preparadas, pues lo hago Porque si no luego con la uni, el trabajo y demás me voy a volver loca Así que dejadme abajo en los comentarios sugerencias de cosas que queráis ver durante el mes de diciembre Porque tendremos un vídeo cada día Ya os hablaré de esto más adelante, pero bueno, vale, ya está Volvamos al tema de la uni, perdón por la interrupción y perdón por mi espitoso Pero es que hoy estoy on fire, tengo muchas ideas y me he despertado hiperactiva He estado preparando ya las próximas prácticas, mis próximas entregas Esta semana tengo una entrega parcial que no es evaluable pero que es para que el profesor te dé feedback Y esta semana es el 27, tengo que entregar el rediseño de un logo Que es para la segunda práctica de proyecto y marca Donde tenemos que escoger a rediseñar el logo de gallina blanca, lego o bic Y plantear una nueva opción de logo Y luego hacer un packaging usando el logo y la nueva imagen de marca Esto es la segunda práctica de proyecto Que ya tengo algunas ideas, de hecho tengo por aquí un papelito Sí, voy a hacer Lego y el juguete que haré será algo de Thor Seguro, porque soy así de friki Esto de proyecto Después, de taller de forma y composición La entrega la tengo el día 5 de noviembre pero es larga Hoy voy a hacer lecturas de esta práctica Que nos tenemos que leer un libro sobre el diseño bidimensional Y bueno, me tengo que leer una parte de ese libro Y es lo que voy a hacer hoy, empezar con esto Y luego tengo que, el encargo que nos hacen en esta práctica Es diseñar un papel para la pared de un jardín botánico Tienes que diseñar tú el trozo de papel pintado, digamos Pero de manera que tienes que diseñar la parte más pequeña Para que se pueda repetir indefinidamente Y pues puedan utilizarlo a lo largo de una pared Usando los rollos de papel pintado Esta, la verdad es que, bueno, aún no me he leído la teoría Voy un poco tarde, porque empezó el día 18 Pero he tenido un montón de cosas Ayer ya me puse a preparar algunos diseños Y algunas ideas que he tenido Que la verdad me parecen muy monas Sí, son flores, es como muy típico La que más me gusta es esta de aquí Pero ya os digo que lo he hecho sin haberme leído la teoría Porque algunos compañeros colgaron ejemplos y tal Y ya vi por dónde iba la práctica Me parece muy interesante Así que hoy voy a empezar a hacer las lecturas Y voy a acabar de concretar las ideas Y corregir cosas según lo que haya visto de las lecturas Y perdón por el ruido Porque esta semana A dos casas de la mía están haciendo obras Y están trayendo las cosas del camión y tal Por eso lo tengo un poco complicado para grabar Pero bueno, lo que os digo Que esta semana voy a estar a tope con estas dos prácticas Porque tengo la entrega el 2 y el 5 de noviembre Y luego para el 12 de noviembre Tengo la segunda entrega de Ética Ya os diré cuando tenga la nota Ya os comenté mis dramas Que estuve ayer preparándome la... Todo lo que sería la... En la libreta Podéis ver que no he llenado mucho Porque lo que tenemos que hacer es Imaginar nuestro yo del futuro En 1, 2, 5, 20 años ¿Vale? Imaginarnos nuestro yo futuro Darle contenido O sea, dónde estaremos Qué estaremos haciendo Cambios ¿Vale? Imaginarnos en el futuro Y luego tengo Que diseñar Algo para que mi yo presente Entienda mi yo futuro Esto es lo primero que he sacado No me he leído el módulo introductorio aún ¿Vale? Pero ya puedo ver Que va a ser una práctica interesante También A ver A ver Entonces tengo que hacer 4 lecturas de esta práctica Que son 3 artículos Y el módulo introductorio Que pone el profesor O sea En cuanto a lecturas Ha bajado mucho la cosa No tenemos 8 lecturas eternas Sino que son 3 Y unas cuantas páginas De lo del profesor Entonces hoy lo que voy a hacer Va a ser eso Lecturas, detalles, de forma y composición Empezar a preparar Todo lo de proyecto y marca Arroyo el rediseño Del logotipo Y después de hacer las lecturas Quiero pasar los diseños estos Que os he enseñado De taller de forma Lo del papel pintado Al ordenador Y presentarlo en el foro Para que la profe me dé feedback Y me diga si voy bien Si no voy bien Porque tengo dos opciones Y no sé en cuál escoger Mira, te os las voy a enseñar Un poco más de cerca Por un lado tengo esto Que podemos El módulo sería la parte más pequeña Que diseñamos para luego repetirla Podemos diseñar uno o dos Entonces yo tengo una opción Con uno O una opción con dos Mi idea es crear un mosaico Así un poco Que recuerde Las típicas estructuras Estas que son como invernaderos De cristal Que hay en los jardines botánicos Que me encantan Por cierto Entonces mi intención Era hacer Pues dejar Algunas en blanco Y diseñar una Que sea pues Hojitas Que tengo diferentes opciones Para diseñar Y luego flores Que entonces aquí Cuando estaba planteándome Qué opciones podía hacer Tengo En recto O centradas en la flor Entonces sería como Esto sería un supra módulo Entonces el módulo sería La florecita o la hoja Y el otro sería como La composición Este me gusta Este me gusta bastante Pero el que más me gusta Es este de aquí Que es a partir de un solo módulo Que al hacer la opción De la floresta Se me ocurrió Que creando Solo esta rachulita La voy a llamar Rachulita Este único módulo Si os fijáis Es esto Aquí Lo giro Y lo repito Lo giro y lo repito Lo giro y lo repito Y de esta manera Conforma La flor entera Que la verdad es que Me pareció buena idea Y de dónde me inspiré Pues de las pegatinas Estas que tengo En el ordenador De las flores de Sakura Y entonces bueno Tengo aquí notas De qué colores puedo utilizar Y demás Sé que me voy por algo Muy típico Que es lo típico De los jardines botánicos ¿No? Pues plantas Flores Y yo había pensado Que si hago esto Que es una flor de Sakura Pues inventarme Que es un jardín botánico Japonés Esto es lo que quiero Pasar al ordenador Y entonces entregárselo En el foro a la profe Para que me dé feedback Y me diga que Si voy bien Si voy mal ¿Qué tal? Bueno pues ese es mi plan Para hoy Y bueno De cara a mañana Ya si mañana En principio voy a estar Bastante más rato Haciendo cosas Pues ya os enseñaré Y os contaré que tal Pero voy a estar esta semana Avanzando estas dos prácticas De proyecto y taller de forma Y también las lecturas de ética Porque si no Por cierto Muchísimas gracias A todos los que me dijisteis Aplicaciones para leer en el iPad Es que estoy pensando En formatear el mío Porque últimamente me va muy mal Entonces creo que lo voy a Le voy a borrar toda la mierda Que tengo Tengo un montón de aplicaciones Hacer limpieza Y me voy a descargar Unas cuantas de las que Me recomendasteis Para probarlas Ahora estoy usando una Que se llama ¿Dónde tengo el iPad? Ahora estoy usando una Que se llama Flexil Que la verdad No me va muy mal Lo único que para pasar de página Se vuelve un poco loco Y es que mi pobre iPad Está viejito Y tal Pero bueno Que muchísimas gracias Por vuestras recomendaciones Que las voy a cotillear estos días Pues eso es todo por hoy Nos vemos mañana Hola a todos Buenos días Hoy es jueves Día 26 Y estoy aquí sentada Para hacer faena Hace ya bastante rato Que estoy aquí trabajando Pero voy ahora a enseñaros Un poquito En lo que estoy trabajando De la uni Como quedamos os iré enseñando Un poco las prácticas Bueno Primero de todo He estado haciendo lecturas En el iPad Durante un rato Para poder preparar Una de las prácticas Tengo que luego acabar De hacer otra Pues estoy un poco espesa Así que me voy a poner Un poco a diseñar Y luego ya volveré a leer Para después poder volver Para diseñar Perdonadme Porque hoy no me encuentro Muy bien Pero voy a enseñaros La práctica de proyecto En la cual estoy trabajando Que no sé si os la comenté Del todo Tengo que rediseñar Una marca Al final He escogido Lego Pero si os digo La verdad No estoy para nada segura De los cambios Que estoy haciendo Porque me recuerda Demasiado al original Porque ya es un buen logo Pero me hacía mucha ilusión Hacer el de Lego Entonces bueno Os voy a enseñar Las opciones que he hecho ¿Vale? Que me puse a hacer esbozos Ideas Y demás Que esta es mi libreta La primera opción Que se me ocurrió Si todos tenéis en mente El logo de Lego Es el típico ¿Vale? Que me gusta la idea De que sea una caja Porque es como un sello Me gustan mucho Los logos que son así Entonces pensé Que quizás la caja Aún podía ser Pues más marca incluso Porque se le podían añadir Dos pequeños recuadritos arriba Y hacer que pareciera El perfil de una pieza de Lego Que es la idea Que más me gusta En serio De todas las que he hecho Luego pensé también En Usar Solo la tipografía Solo Lego Y hacer que las letras Fueran piezas de Lego Estuve haciendo varias pruebas Con el Photoshop Y la verdad es que no me gustó Ninguna de las opciones Bueno como podéis ver Aquí hice un poco de De pruebas De hacer una letra De cada color O incluso combinar Diferentes De esto Y la verdad es que me recuerda Mucho a Google Se los digo eso No lo probé Y no me gustó Luego tuve otra idea En cuanto a la A la pieza de Lego En sí Como podéis ver Es esta de aquí Que fue hacer solo El perfil de la caja Y la tipografía Un único color Y que fuera transparente Y que se pudiera usar En diferentes En diferentes fondos El problema está En el packaging De la marca Que suelen ser fondos Con muchos colores Muchas imágenes De los juguetes Y tal Pensando rollo El parque de bomberos La policía No sé qué Entonces no creo Que termine de funcionar Y lo que acabé haciendo Y lo que acabé haciendo Fue este diseño De aquí Que veis Que es la pieza Con Lego Y el fondo en rojo Conservando el color rojo De fondo Pero quitando el amarillo Simplemente la tipografía Con un pequeño stroke Con un pequeño reborde En color blanco Tengo la opción De hacerlo con letra de palo O conservar la tipografía La que más me gusta Es conservando la tipografía Pero es lo que os digo Que me sigue pareciendo Demasiado al original Tengo que Tengo las diferentes opciones Tengo que escoger una Y entonces preparar un documento De justificación De el por qué he hecho Estos cambios Etcétera Etcétera Estoy muy espesa hoy Y esto Se lo tenemos que mandar Mañana al profesor Para que nos dé feedback No es evaluable La entrega esta Pero hay que mandárselo La primera parte de la práctica Para que el profe te diga Lo que le parece y tal Entonces bueno Estoy ahí La opción que más me gusta Sin duda Es la de la caja Pero es lo que creo Que acaba apareciéndose Mucho al original Pero es que Es un buen logo Por lo tanto Problema comunicativo No le veo mucho Sino que Ha variado muy poco Desde hace mucho Entonces es como Que ahora me parece Estuve buscando información Este año es el 85 aniversario Entonces pues Mi idea era proponer En el documento De la práctica Un rediseño Conmemorativo Por el 85 aniversario Y tal Manteniendo la tipografía Porque la tipografía Me parece muy chula Porque es muy redondita Es muy de niño Pero sigue siendo muy Funciona muy bien Me gusta mucho Esa tipografía Entonces mi idea Pues eso era La cajita Y eliminar un poco Colores Y centrarme solo En negro Rojo Y blanco Y ayer Cuando estaba Haciendo esto Entonces mandé esta foto A Enric Raquel Y mi madre creo Y Enric y Raquel Me dijeron que parecía Una pieza de Lego Esto sin tipografía Ni nada Es para ver Realmente La huella Que dejan las marcas ¿Vale? Y mi madre Dijo que parecía La carga de una batería O algo así Entonces bueno Estoy ahí Y que me gusta mucho La idea que he tenido Y tal Pero a la vez me parece Poca cosa para la práctica Pero bueno Yo creo que si se lo justifico bien Y le explico que tal Que tal Que tal Pues el problema está en que eso Que ahora tengo que buscarle Problemas comunicativos Para justificar el porqué He rediseñado el logo así Cosa que está mal Porque lo he hecho al revés Primero tendría que haber hecho el análisis Y luego plantear la solución Pero como muchas veces Pues estaba comiendo con Enric Estábamos hablando de esto Y empecé a hacer garabatos Y se me empezaron a ocurrir ideas Para el logo y tal Acabé diseñando antes De justificar Cosa que no se tiene que hacer Pero si no hago esto Luego a veces se me olvidan Las ideas que tengo Y estoy en blanco Y estoy peor Al menos así Tengo por donde empezar Así que ahora voy a esto Voy a abrir las diferentes opciones Que hice ayer A ver cuál me acaba de convencer más Y decidirme Y plantear la justificación Y tal Y redactárselo bien al profe En plan Y el proceso de trabajo Tengo que hacer también Y yo creo que lo que haré también Será adjuntarle Las diferentes pruebas Porque así que vea Que me he estado matando Y pensando diferentes opciones Hola a todos Buenos días Hoy es viernes Día 27 Son las 9 y media de la mañana Y ahora voy a ponerme a hacer faena De la uni He estado editando He estado organizando algunas cosas Respondiendo en los mails del trabajo Y ahora voy a ponerme a hacer faena Y quería grabaros Para explicaros un poquito Lo que estuve haciendo ayer por la tarde Que avancé bastante faena No de lecturas Tengo que decir Porque una no estaba de humor Para leer libros complicados Como es el que tenemos que leernos De taller de forma de composición Pero os voy a enseñar Porque hice la primera parte De lo que teníamos que entregarle al profe Para que nos haga una especie de pre-evaluación Para decirnos si vamos bien o no Que nos dé feedback De la práctica de proyecto Que es aquello que tenía que hacer El rediseño de un logo Este es el PDF que entregué Que es el rediseño de la marca de Lego Hice un poco de análisis Documentación Justificación Proceso del trabajo Las pruebas que hice Las ideas Esto de aquí es una foto De mi libreta Con las diferentes opciones Que hice de brainstorming Digamos De lluvia de ideas A ver que se me ocurría Un ejemplo del rediseño Con la retícula que usé Y diferentes opciones Que planteé Tanto de colores Como del contorno De las letras La del medio Tiene el reborde amarillo La de la derecha Lo tiene en el centro Aunque no se ve muy bien Y la de la izquierda No tiene amarillo Y entonces luego Pues le expliqué Mis opciones No sé qué Hice una justificación Sobre el porqué De mis opciones En qué me había basado En hacer el rediseño Y bueno Y presentaba la opción Que es esta la que hice Y luego bibliografía Lo otro en lo que estuve trabajando ayer Fueron en los módulos De taller y forma de composición Porque ya os enseñé Que había hecho unos pequeños esbozos Y quería probarlos A ver en el Photoshop Cómo salían La que probé de hacer Porque no tenía mucho tiempo Por la tarde Antes de irnos a jugar a tenis Hice la de la flor De Sakura Entonces mirad Mi planteamiento es Este es el módulo simple El sencillo Y este sería El supramódulo Que son Pues cuatro veces El mismo módulo Pues repetido Voy a probar De ver Cómo sería hacerlo Con cinco pétalos A ver qué Se me ocurre Y después voy a estar Haciendo la señora Lectura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!